Hola, los invito a que participen este 3 y 4 de diciembre a Momento Docente, que tratará sobre el tema de investigación formativa. Allí los estaré acompañando en el taller Aprendizaje Basado en Videojuegos y Lúdicas, donde estaré compartiendo con ustedes algunas experiencias sobre estos temas. Los espero. Gracias. Gracias.